buenos días mis amigos mire por aquí nos encontramos me encuentro aquí en los viveros del coyote para llevarles un poquito este video por allí para la gente que le gusta de ver esos trabajos mire aquí me encuentro ahorita haciendo la limpia del deshierve de los pinitos mis amigos estoy limpiando los pinitos quitándole la hierba deshiervando mire hay que quitarle la hierba pues de raíz completa con mucho cuidado sacar la cavidad con todo y arbolito mire entonces se la va buscando la manera de que salga la hierba completa mis amigos completa con tu raíz que quede solamente el puro pinito mire aquí está el pinito ahí le voy llevando un poquito de cómo es que se hace el procedimiento el deshierve mis amigos mire aquí están las hierbas muy agarradas por cierto pedacitos que tengo hierbados en ratos me descuido y como no debo esto con el trabajo pues se me hierba en parte mis amigos entonces ahorita estoy llevando a cabo este procedimiento el deshierve aquí en los viveros del coyote deshiervando los pinitos mis amigos para que como ahorita es el tiempo del desarrollo tenemos que ayudarles para que no tengan mucha hierba que no estén muy hierbados para que desarrollen bien los arbolitos los pinitos ahorita estamos en los últimos de abril los últimos de abril mis amigos ya es cuando el pinito desarrolla entonces cuando requiere del apoyo del del hierbe para que se agarre el pino completamente con toda la fuerza de de la cavidad mis amigos mire como queda allí se puede apreciar en la en la cámara ahí está el el pinito ya echando el crecimiento donde empieza ya a despegar a desarrollarse entonces es el momento de de este trabajo que es el deshierve de los arbolitos de los pinitos mis amigos mire aquí está la hierba aquí está el pinito pero hay que quitarla bien quitada como le digo con todo y raíz que salga la raíz por eso se batalla un poquito porque hay que buscar la manera mire de sacar lo que es la hierba con todo y raíz y un poquito el musgo ese musgo no le afecta pero de todas maneras si se lo puede quitar que mejor mire ahí va el deshierve ahí está la hierba le quito un poco el musgo y queda la plantita así mis amigos así va quedando el deshierve aquí en los viveros del coyote les decía que hay mucha gente que les gusta de estos de este trabajo de las plantas de los pinos de los árboles y es lo que yo hago aquí en los viveros mis amigos el deshierve ahorita estamos en el tiempo de deshiervar los pinitos mire como es fácil deshiervar lo más que sí hay que tener cuidado porque si si la planta no sale la hierba hay que sacar la planta sacar la cavidad sacar y quitarle bien la raíz en este caso se le jala el mechón con todo y la planta y ahí viene mire aquí sale todo lo que es la raíz y queda el puro pino mire así es el procedimiento mis amigos del deshierve aquí en los viveros del coyote deshiervando los arbolitos los pinitos es el tiempo del desarrollo de los árboles de los pinos mis amigos mire nomás aquí está como es que se aparte ahí el pinito mire y se le jala la raíz sale completamente de toda la la hierba ahí estamos mis amigos ahí les sigo pasando lo que sigo haciendo yo por aquí en los viveros del coyote para la gente que le gusta de ver estos videos de estas plantaciones de pinos aquí donde estoy ubicado en los viveros del coyote mire ahí están las hierbitas ahí se ve enyervado todo eso se ve enyervado y ahorita es lo que ando haciendo quitando la hierbita por ahí mis amigos mire así va quedando véale allá están las charolas que saqué para empezar a limpiar ahí queda el puro musgo pero ese como le digo no hay problema ese no afecta ahí está ahí el pinito sin hierba mire ahí se ve este es pino seudozuga y este del otro lado es arizónica es más grande más robusto luego se ve la planta diferente clase es arizónica viene siendo el de aquí de la sierra y también este otro de la sierra pero es una especie más más débil al tiempo del crecimiento más amarilla la planta más chica ahí seguimos al pendiente mis amigos saludos saludos y bendiciones para toda la gente ánimo y ánimo a la vida mi gente ahí estamos al pendiente bonito día para todos saludos